¡Ya! 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 Recibe la bendición y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Se siente la presencia de Dios, aquí a mí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego de Dios. Así, así, así se ama Dios, así. Así, así, así se ama Dios, levante, levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos. Así es el campeón, así, 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 así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!